Oye, mañana a las 9 de la mañana se estrena Pobre Gallo, una gran comedia de los mismos Creadores de Isla Paraíso se van a enamorar de esta historia, veamos, te quiero Pobre Gallo, capítulo de dos horas, lunes a las 9 de la mañana por Telemundo Eso viene mañana, Pobre Gallo, a las 9 de la mañana Y ahora, nosotros nos estuvo bien curioso porque en el pueblo de Caguas hay una casa iluminada Esther García es la dueña de la popular casa de Navidad de la urbanización Santelvín en Caguas Deja a ver si la tengo ya por ahí, Esther, buenas noches Esa es la famosa casa de Navidad de la urbanización Santelvín en Caguas Mira, mira que bonita, óyeme, luego de Esther sentir perder la ilusión por la Navidad Transforma su hogar con toda la fantasía de la Navidad La visitan personas de diferentes pueblos de Puerto Rico para apreciar cada detalle que Esther crea Mira, lo estamos viendo ahora mismo ahí, déjame ver si puedo hablar con Esther Esther, buenas noches, ¿cómo estás, Esther? ¿Te la están maquillando, Esther? Esther, Esther, estamos en vivo, Esther Pégate ahí a la cámara, muchacha Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Ahora sí, ahora sí Ahora, ¿cómo estamos, Esther? Esther, si tú eres hermosa, no te tienen ni que maquillar ni hacer nada Bienvenida a Puerto Rico, gana Gracias, gracias Esther, dile que por favor te peguen un poquito más el celular El celular, ahí, vamos, vamos para adentro un poquito más Vamos, ahí, perfecto, ahí te veo muy bien Esther, primero que todo, te felicito por tu hermosa casa ¿Cuántos años llevas ya adornándola? Fue como para 15 años ¿Para 15 años? Y entonces, las personas van a tu casa y entran y la ven y se toman fotos ¿Eso es así? Exactamente, sí, eso es así Estamos traumando todas las marinas Muy bien Oye, Esther, ¿qué te inspiró a hacer esta casa? Bueno, mira, lo que pasa es que yo empecé con un árbol Y después de seguir poniendo muchas cositas Luego me da el cáncer Y yo, esto es una promesa que yo hago Porque le doy gracias a Dios, ¿verdad? Literalmente Porque me sanó de cáncer Y este año yo le estoy dedicando el encendido de la Navidad A todos los sobrevivientes de cáncer Y es para mí un placer que toda la gente que viene aquí Me proyecta mucha alegría Yo lo hago por eso Para que ellos compartan conmigo todo lo que yo hago Muy bien Esther, tú hiciste una promesa Y por eso es que haces la casa bien bonita así En Navidad Exactamente Exactamente Yo le estoy dedicando el encendido de la Navidad A todos los sobrevivientes de cáncer Muy bien Así que, Esther, yo lo que voy a hacer Te voy a llamar en la... ¿Qué día se puede visitar? Obviamente, menos los domingos ahora Ahora no se puede Pero, ¿qué día te puedo visitar? ¿En la semana? ¿A qué hora? Yo abro de lunes a domingos Todos los días Ok Yo... Vamos a ver la casa, Esther Vamos a ver la casa adentro Vamos a ver Dile que entre a la cámara Dile a la cámara que entre Ok Ahí está ¡Ay, mira qué hermosa! Mira, aquí tiene este árbol, ¿verdad? Este es el árbol, ¿verdad? Que yo esté dedicando a los sobrevivientes de cáncer Excelente Con mucho amor y mucho cariño yo lo hago Porque yo como sobreviviente de cáncer Pues quiero darle como alegría a ellos Y les digo que no importa Con lo que tú estés pasando Pues la vida continúa Excelente Así que podemos visitar Esa es la urbanización Santa Elvira Santa Elvira en Caguas Vamos a ver más adentro Vamos a ver más adentro Que está hermosa Ok Está preciosa Aquí tiene el primer nacimiento también Esther, la luz viene cara en Navidad Perdón La luz viene cara en Navidad Oye Pero está bien Yo tengo unos ahorritos Excelente Muy bien Muy bien Entonces mira Es por la cocina Pero te voy a decir Cocino, ¿sabes? Porque la gente se quiere que yo no cocine Amor, es mi cocina ¿Usted cocina con todo y eso montado ahí? Claro Si yo lo que necesito Es la estufa El pegadero Y la nevena Porque Esther Te prometo que voy esta semana O si no la próxima Pero voy a ir a visitarte Y a saludarte Así con la mascarilla Y todos los protocolos ¿Está bien, Esther? Yo te espero Yo te espero Dale, eso va Esther Gracias por haber estado con nosotros Mi amor Dios te bendiga Y ya yo estoy listo Gracias, mi amor Estamos listos Preparados en el estudio A jugar con nuestra buena gente De lotería Mire Enciende tu Navidad Y regala suerte Con el billetazo De la Lotería de Puerto Rico Con más de 6.600.000 dólares En premios 100% libre de impuestos Incluyendo 4 premios de 600.000 dólares 4 premios de 50.000 dólares Y muchos más Busca tu billete ya Y regala suerte Donde el billetazo de Navidad De la Lotería de Puerto Rico Oye, para más detalles Visita la nueva y renovada Página web de la Lotería LoteríasdePuertoRico.pr.gov Sorteo Este 30 de diciembre Muy bien Yo tengo Hay, hay, hay Aquí hay Yadie Aquí hay un mano a mano Hay un mano a mano Ya hay roces aquí entre modelos La vimos ahorita Peleando atrás Backstage Están pidiendo la revancha aquí Porque Stephanie ganó la última vez Y Betty está pidiendo la revancha Pero lo mejor de todo Es que es por alguien en su casa Tengo a Verónica por vía Zoom Verónica, buenas noches Buenas noches Verónica, ¿de qué pueblo nos llamas? De Manatí De Manatí Verónica ¿A quién tú le vas de las dos? A Stephanie O a Betty A Betty Verónica va con Betty Muy bien Pues tengo a Ismael Por vía Zoom Ismael, buenas noches Bienvenido a Puerto Rico, Ghana Buenas noches Buenas noches Ismael, ¿de qué pueblo son ustedes? De Bayamón De Bayamón Ismael Te toca con Stephanie Si Stephanie gana Tú, Ismael Te lleva los 200 dólares De la lotería ¿Preparados? Y entonces Bien fácil en su casa La que de ellas dos Tumbe la bandeja Perdió su participante En su casa O sea Que la intención es Que traten de no tumbar En la bandeja La que tumbe la bandeja Su participante En su casa perdió Comenzamos Como la otra vez Ganó Stephanie Stephanie empieza La campeona Ahí está Dale Stephanie Míralo arriba La muralla Hay celitos de modelo Aquí Hay celitos de modelos Un momento Betty Stephanie Un momento Verónica Ismael Algo bien importante Dime qué pasó Que el premio No son 200 dólares No No son 400 dólares No No son 600 dólares No Son 700 dólares Jugamos por 700 dólares Continuamos Vamos Vamos Ahí está Betty En la revancha Betty Ahí está la campeona Stephanie Ay, ay, ay 700 dólares Dile algo Verónica Dile algo Tú puedes Vamos Tú apretó Y más Él está Que brinca Una pata Dile algo Dile algo Dile algo Vamos Ay, 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 ay 700 billetes Stephanie por Ismael Betty por Verónica 700 dólares Mira, mira, espérate Esto es serio Esto es serio ¡Ay! Oh, 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 oh Ahí va Betty Betty no sabe cuál Ahí va Stephanie Suavecito Betty En la revancha Betty en la revancha Betty llegó para meter presión Stephanie aquí Con 700 dólares en juego Sacho, 700 dólares Vamos Stephanie Vamos Ahí está, muy bien Anda Betty Espérate Está seria Betty está seria Está seria para el combate Ahí está Betty está enfocada Betty está por Verónica Y Stephanie por Ismael Betty, mira, cara de enfocada Aquí, cara de enfocada Mira, esta que está ahí Cara de enfocada Ahí Bien enfocada Cara de enfocada Bien enfocada Cara de enfocada Te toca, te toca Te toca, Betty Ay, ay, ay Betty, suave Betty Suave, Betty Betty ¡Betty! 700 dólares para Ismael Ponme ahí, Ismael Ponme ahí, Ismael Ahí está bien Ay, 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 ay Imael Sí Imael Quiero felicitarte Te acabas de llegar 700 dólares Ismael, ¿qué vas a hacer con esos 700 dólares? Bueno, para comprar regalos, para un muchacho, para un par de cositas ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con la familia de mi pareja Y las nietas Y las nietas Preséntame ahí a tu familia, preséntamela Ahí está, aquí está Están aquí, estás aquí, estás aquí Están aquí, estén en el alto Esa roya, ahí está todo el mundo ahí De Pari Eso es Es la familia, es la familia Así que, Ismael, te llevaste los 700 dólares Muchas felicidades Nosotros vamos a una pausa Seguimos con Puerto Rico Gana en vivo El domingo Se fueron 700 dólares Y seguimos regalando Puerto Rico gana Y seguimos con Puerto Rico Ida